Hola, soy Miquel Azpiroz y hemos venido hoy aquí a presentar mi disco Islac, que editamos hace unos meses y que nos ha permitido visitar y conectar con gente de muchos lugares hermosos, como es el caso de hoy aquí en este precioso lugar del Teatro Joveniano San Gijón. Estaré acompañado de dos grandes músicos y amigos, como son Carlos Alancegui a la batería y Fernando Neira al Contrabajo. Vamos a interpretar el disco Islac casi entero y lo vamos a hacer sin interrupciones, de principio a fin, de seguida, sin parar. Esperamos que lo disfrutéis. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto ha sido el disco Islac, que lo hemos hecho de principio a fin casi entero. Un aplauso para Carlos Aranzic y a la batería. Gracias. 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 Otro aplauso para Fernando Neira, al contrabajo. Gracias. Vamos a acabar el concierto con dos temas que no son del disco Islac. El primero que tocaré se titula Zuri, es de mi anterior disco, que se titula Zuri también. Y que Nuskera significa a ti, en este caso, a vosotros. Gracias por venir y estar aquí con nosotros. Y para terminar el concierto, vamos a hacer un tema del pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, que se titula Chisa. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.